bueno y siguiendo con esta especie de saga de proyectos negros llegamos al proyecto manhattan que se realizó en los álamos el lugar más famoso de este proyecto y que tiene que ver con lo que vimos en el vídeo anterior y por supuesto con la bomba atómica la bomba atómica se desarrolló en el marco del proyecto manhattan en marzo de 1942 el cuerpo de ingenieros del ejército se involucró directamente en las reuniones del s 1 y el 18 de septiembre el coronel leslie groves fue nombrado jefe del proyecto ahora conocido oficialmente como proyecto manhattan con una sólida formación en ingeniería supervisó la construcción del pentágono y groves resultó ser un administrador increíblemente hábil y contribuyó en gran medida al éxito de la bomba en un lapso de tiempo increíblemente corto durante el año siguiente groves seleccionaría varios sitios en los eeuu que ayudarían en la finalización de la bomba incluidos uac right en tennessee llamado el sitio x y hanford en washington el sitio w estos lugares eran instalaciones masivas destinadas a la producción de uranio y plutonio del plutonio hablamos en el vídeo anterior y vimos como los trabajadores que estaban al servicio de este proyecto trabajaban a mano descubierta y como sufrieron la radiación de esto como se trabajó de una manera sin importar la vida humana no sólo por la bomba atómica sino por la manera en que se manipulaban los elementos cuando growth seleccionó a robert oppenheimer profesor de física teórica en berkeley para actuar como director del proyecto los dos eligieron los álamos nuevo méxico como el sitio que sería el eje central del proyecto manhattan los álamos junto con los sitios en tennessee y el estado de washington que mencionamos anteriormente eran ubicaciones remotas elegidas supuestamente para la máxima seguridad pero al verlo uno no se daría cuenta si viera fotos de ellos durante el pico de producción porque la desolada mesa de nuevo méxico en los álamos por ejemplo se convirtió esencialmente en una ciudad pequeña con laboratorios oficinas comedores y viviendas para todos los involucrados en el proyecto oppenheimer trabajó arduamente para reunir las mejores mentes científicas del país y durante casi tres años entre el otoño de 1942 y el bombardeo de hiroshima el 6 de agosto de 1945 miles de personas superaron los desafíos de construir un arma atómica la seguridad en los álamos era extremadamente estricta ya que a las personas no se les permitía comunicarse con familiares y amigos durante toda su estadía en ese sitio los guardias eran duros con los problemas de autorización y además había un alambre de pugas que rodeaba todo el complejo y por supuesto esto era un proyecto secreto y estaba envuelto en tanto secreto de hecho que algunas personas ni siquiera conocían la naturaleza de su trabajo hasta que se enteraron de la explosión de la bomba sobre hiroshima en los álamos se diseñaron dos tipos de bombas nucleares una bomba de implosión y una bomba de disparo después de que se realizaron importantes mejoras en el dispositivo de implosión finalmente se eligió un sitio para probar la primera bomba nuclear álamo gordo una cordillera desértica a unas 210 millas al sur de los álamos fue apodada trinity por la prueba del diseño de una bomba de plutonio openheimer supuestamente recordó un poema de chondón que comienza valor my heart free persons wood y sintió el ajuste digamos la comparación con esto y a las cinco y media am del 16 de julio de 1945 la bomba fue detonada creando una explosión masiva y cegando temporalmente a varios de los científicos observadores la era atómica había comenzado menos de un mes después eeuu utilizó la bomba de implosión y la bomba disparada por arma de fuego no probada para obligar a los japoneses a que se rindieran aunque podría decirse que la bomba puso fin al conflicto en el extranjero al poner fin al combate terrestre en japón la existencia de la bomba marcó el comienzo de una carrera de armamento nuclear que alteraría drásticamente la segunda mitad del siglo 20 y más allá y cómo es que comenzó todo esto bueno el físico húngaro estadounidense leo zilard escribió una carta al presidente de eeuu franklin roosevelt expresando su preocupación de que los científicos alemanes pronto descubrirían los secretos para desarrollar la primera bomba atómica preocupado de que su relativo anonimato haría que no se prestara atención a la advertencia si la convenció a su amigo y colega albert einstein de que firmara la carta la carta de einstein y zilard dio como resultado el establecimiento del proyecto manhattan y la posterior creación por parte de eeuu de la primera arma nuclear del mundo pero esa no fue la única carta escrita por este dúo zilard y einstein ellos redactaron cuatro misivas para el presidente la tercera es probablemente la más interesante porque involucró un poco de chantaje científico y político esto lo dijo el autor william lanouette en una conferencia de prensa el 7 de abril durante una reunión de la sociedad estadounidense de física en savannah georgia la 9 es el autor de genius in the shadows biografía of leo zilard the men behind the bomb del año 94 este físico zilard estudió en berlín con einstein y max planck entre otros científicos notables de la época y según lanouette huyó de alemania con einstein para evitar la persecución nazi mientras estaba en londres en 1933 zilard concibió la idea de una reacción nuclear en cadena y presentó una patente para el proceso un año después en 1936 le cedió la patente al almirantazgo británico para mantenerla en secreto en un esfuerzo por evitar que alemania fuera la primera en desarrollar una bomba atómica pero en 1939 cuando zilard se mudó a eeuu alemania había logrado un progreso significativo los científicos alemanes habían dividido el átomo de uranio menos de un año antes de que el ejército de la nación invadiera polonia en ese momento zilard se reunió con einstein para escribir la primera y más famosa de las cartas de einstein zilard advirtiendo al presidente ruswell sobre los esfuerzos alemanes para formular la bomba atómica y los posibles resultados desastrosos si esto sucediera el resultado fue una promesa de financiar la investigación de la física nuclear lo que dio lugar a la segunda carta de einstein zilard agradeciendo al presidente zilard había escrito un artículo para physics review detallando cómo funcionaría una reacción en cadena pero pidió la revista que retrasara la publicación para que alemania y otros países no fueran alertados pasó el tiempo pero los científicos no recibieron el dinero prometido por el presidente ruswell así que zilard se acercó a einstein y le sugirió que si el gobierno no cumplía con los fondos permitiría que se publicara el artículo que personas con ideales tan elevados en efecto chantajearán al gobierno con información sobre cómo fabricar un arma nuclear fue bastante sorprendente dijo la nuez aparentemente el gobierno se tomó en serio la amenaza gastando los fondos para la investigación que finalmente condujo a la creación del proyecto manhattan a principios de la década del 40 a medida que avanzaba el trabajo zilard comenzó a tener dudas sobre la creación de la bomba originalmente se había centrado en el concepto de autodefensa con la esperanza de asegurarse de que alemania no fuera el primer y único país en construir un arma tan poderosa con la rendición alemana que se avecinaba en la primavera del 45 cuestionó la necesidad del arma en la cuarta y última carta de einstein zilard la pareja el dúo intentó concertar una cita con el presidente para discutir sus preocupaciones sin embargo roosevelt murió antes de que se pudieran hacer la reunión y su sucesor el presidente truman puso a zilard con james bairns el futuro secretario de estado al frente el choque del científico que quería hacer la bomba y luego quería detenerse contra el político que no podía esperar para usarla es realmente un evento bastante dramático en sí mismo dijo la nuez en junio de 1945 si la ayudó a redactar el informe frank advirtiendo que incluso si la bomba atómica ayudó a salvar vidas durante la guerra actual podría conducir en última instancia a una carrera de armamento nuclear y tal vez incluso a una guerra nuclear con resultados muchos más devastadores la nuez dijo era tímido un poco excéntrico y siempre pensaba con cinco o diez años de anticipación eeuu por supuesto decidió seguir adelante y usar el arma durante las etapas finales de la segunda guerra mundial lanzando una bomba atómica cada una sobre las ciudades japonesas de hiroshima y nagasaki en agosto del 45 según la nuez albert einstein que no tenía ninguna participación directa en el proyecto manhattan dijo mi única actividad en la creación de esta arma fue ser el buzón de correo de leo zilard después de la guerra zilard continuó sus esfuerzos para detener la creciente ola de armas nucleares a menudo hablaba en público y el autor de varias sátiras incluida una 1947 titulada mi juicio como criminal de guerra ese cuento describe cómo después de que los rusos ganaron la tercera guerra mundial reunieron a todas las personas que trabajaron en la bomba atómica incluido zilard y los llevaron a juicio como criminales de guerra esas eran sus sátiras bueno la nuez dijo era su manera de señalar que los científicos tienen responsabilidades por sus efectos zilard también fundó el council for the life of the world que hoy continúa trabajando supuestamente por la paz así que vemos un entramado bastante retorcido y lo vemos a einstein metido ahí del que se dicen muchas cosas por supuesto que participaba de la camarilla de alguna que otra forma porque lo vimos mezclado en varias cuestiones rodeado de mucha gente que estás indicada como miembro de la camarilla sin ninguna duda porque revoloteaba siempre por ahí incluso se ha dicho que era una especie de fantoche que en realidad es la persona que nosotros conocemos con la figura de albert einstein su cara o sea esa persona no era quien desarrollaba las teorías y tiene el cerebro digamos sino que simplemente era quien se presentaba en público y que llevaba adelante era una especie de portavoz de los creadores reales de todas esas teorías que estaban en las sombras y lo mismo se dice de tesla muchas veces con la diferencia de qué a einstein siempre se lo pone del lado oscuro y a tesla no pero bueno son cosas que se dicen y que obviamente no se pueden probar lo que sí se puede ver es que él siempre estuvo rodeado y metido en lugares no del todos santos así que acá lo vemos chantajeando al estado junto con su amigo con zillard que después se arrepintió y quiso luchar por la paz y el desarme nuclear pero así comenzó todo y de ahí surgieron las bombas que luego se utilizaron en hiroshima y nagasaki más allá del descalabro que produjeron en su propio territorio y como vimos en el vídeo de la radiación que sufrieron no solo los trabajadores de este proyecto sino de toda el área más allá de todo lo que se hizo a parte en el hospital de la universidad sino simplemente hablar de las pruebas que se llevaron a cabo de esto de detonar la bomba en ese sector de nuevo méxico y todo lo que llevó este proyecto de los famosos proyectos secretos proyectos negros salidos de ese presupuesto negro y este es uno de los tantos vamos a ver muchos más y por supuesto vamos a hablar de hiroshima y nagasaki y bueno seguimos con la maldad más pura e incluso llegamos a incluir un chantaje por parte de científicos estas cosas que están ocultas de ciertos personajes que pasaron a la historia como algo magnífico y que nos venimos a enterar que no eran tan así pero bueno más allá de eso además la experimentación para lograr estas armas por supuesto en esa escalada bélica por ver quién era el mejor y que termina con los bombardeos de hiroshima y nagasaki de los que vamos a hablar en un próximo vídeo pero que además tuvo víctimas locales como consecuencia de los experimentos que se llevaron a cabo en el lugar